Mi estimado amigo oyente, qué placer nuevamente es estar con usted para que juntos empecemos un estudio de la Palabra de Dios. Usted sabe que estamos en esta serie que he titulado Nuestra Santa Biblia. Hemos tratado de la introducción general a la Biblia. Luego, en el día de ayer, si usted nos acompañó, recordará que estuve hablando sobre un estudio devocional. Muy rápido, por supuesto, lamentablemente, pero ojalá que estas intimaciones y sugerencias le sean de gran ayuda. Hoy, paso al segundo método que quiero mencionar y que para mí es cautivante. Yo lo llamo el método exegético. Si usted está tomando notas, anótelo. Exégesis, ¿qué quiere decir? Bueno, es una palabra griega y hacemos referencia mucho al griego, como usted sabe, porque el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, fue escrito en el idioma griego, el idioma que Dios escogió para escribirnos el Nuevo Testamento. Así que tiene que ser de mucha importancia, ¿no le parece? Bien, en el griego, la palabra exegético viene de la palabra exégesis. Exégesis quiere decir sacar a la superficie, sacar de la profundidad a la superficie. Es como si a usted se le ha caído algo al fondo de un lago, y usted se zambulle o usa algún otro método para sacar a la superficie lo que estaba sumergido en el fondo del lago. Así es el término exégesis. Quiere decir sacar las profundidades de Dios a relucir, a flotar a la superficie, para que se vean, para que se disfruten, para que se entiendan. Un estudio exegético quiere decir un estudio que saca a luz el significado de la santa palabra de Dios. Ahora bien, el método este es un estudio que nos lleva a descubrir lo que nos enseña la santa palabra de Dios. O sea, en vez de estar echando un vistazo, que diríamos, panorámico, un vistazo general, un vistazo total de la palabra de Dios, de un solo vistazo a vuelo de pájaro, estamos más bien ahora entrando en detalles, para entenderlos y para aplicarlos a nuestra vida personal. El estudio exegético es proceder de lo general a lo particular y viceversa. El diccionario Larousse, por ejemplo, nos dice que es un estudio inductivo, es el modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. Pero el método exegético es sacar a luz todo lo que Dios nos quiere enseñar. Ahora bien, hay tres pasos en un estudio exegético. Anótelos bien y apréndalos de memoria. Yo los aprendí hace como 25 años y cuánto doy gracias a Dios por el maestro que me los enseñó. Todavía recuerdo a ese gran pastor, que es un gran amigo, dicho sea de paso, que me enseñó estos tres enormes pasos. Si usted capta la onda de estos tres pasos, usted siempre va a disfrutar lo que nos enseña la santa palabra de Dios. Y usted va a cumplir con lo que dice San Pablo a Timoteo que le cité el otro día. Hay otra traducción que dice que traza bien la palabra de verdad. O sea que la entiende, la comprende, la sabe subdividir porque la tiene grabada en su mente. Tres pasos. Primero, observación. Segundo, interpretación. Tercero, aplicación. El peligro de muchos de nosotros es que cuando leemos la Biblia, lo primero que queremos hacer es hacer una aplicación. Una aplicación a la iglesia, una aplicación a nuestro vecino, una aplicación a nuestra esposa o a nuestros hijos o aún a nosotros mismos. Antes de entender lo que dice el pasaje, ya nos soltamos para hacer aplicaciones. Y ese es un error muy particular. Vamos por partes. Primero, observación. Escoja usted, por ejemplo, un libro de la Biblia. Lo tiene que leer por capítulos. Así está subdividido y bien hecho, dicho sea de paso. Usted tiene que leer ese capítulo varias veces. ¿Por qué? Para ir captando más a fondo el verdadero contenido del capítulo. La Biblia no es como un libro cualquiera. Es un libro que hay que estudiar. Para entenderlo a fondo no se le puede echar una leidita de vez en cuando, una vez al año. Hay que leerlo en serio. Observación. Usted lo tiene que leer varias veces. Ese es el primer paso. Pero después tiene su papel y lápiz a su lado. Y tiene que observar, porque el primer paso era observación. ¿Recuerda? ¿Observación qué? Examinar atentamente. Se tiene que hacer usted una serie de preguntas. Primero, ¿qué se ve aquí en este pasaje? Segundo, ¿qué dice el autor en este pasaje? ¿Dónde aconteció lo que el autor está diciendo, explicando o enseñando? Observar quiere decir escudriñar la porción bíblica como si nunca usted la hubiera leído antes. Así sea Lucas capítulo 5, la historia del hijo pródigo, o San Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo, esos pasajes famosos que todos hemos leído muchas veces. Usted tiene que acercarse como si nunca lo hubiera visto antes. Es ver las cosas como están escritas, sin ninguna idea preconcebida. Es pesar cada parte con calma, con cuidado, con la esperanza de ver algo nuevo en el pasaje. Cada observación que usted hace al leer este capítulo o esta porción de la Biblia, usted debe anotarla para no olvidarla. Y entre estas cosas deben haber muchas preguntas relacionadas con el texto. A medida que usted lo va estudiando, se le van a ocurrir ideas y usted dice, a ver, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué querrá decir lo otro? ¿Y qué significa esta palabra? Usted haga una raya a la mano derecha de la página que tiene delante y deje un espacio para anotar preguntas, 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 preguntas. Preguntas que usted tiene que contestarse más tarde o preguntas que usted tiene que hacerle a algún maestro de la palabra que aparezca en su iglesia o que usted conozca por allí. En este paso del método, se debe tomar tiempo para la meditación a fin de saturarse del pasaje. Ahí está la clave. Observación. Observar atentamente. ¿Qué dice Jeremías? Vi tus palabras y las comí. O sea, uno tiene que leer el pasaje, observarlo, captarlo, desmenuzarlo, analizarlo, verlo, estudiarlo, pensarlo, memorizarlo. Uno tiene que saber qué dice el pasaje. Primero, en la observación, las grandes divisiones del pasaje. Mi amable oyente, usted, cuando lee el capítulo una serie de veces, si es posible en varias traducciones, pero aunque sea en la misma, usted vaya dividiendo. A ver cómo hago yo. Se ha dado cuenta en los estudios bíblicos, como le digo a veces, versículos 1 al 5, tal cosa. Versículos 6 al 12, esta cosa. Versículos 13 al 21, tal otra. O sea, uno tiene que ir aprendiendo a captar las ideas generales. Y esto viene por medio de la observación, la meditación y la oración. Esas cosas van juntos. Usted no puede observar sin meditar y sin orar. Porque si no, se vuelve un estudio estéril, humano y hasta puede ser carnal. Puede tener conocimiento sin pureza, sin santidad, sin amor y sin realismo. Entonces se vuelve un conocimiento estéril de la palabra de Dios, un conocimiento que aburre. Pero cuando uno lo estudia, observa la palabra de Dios con meditación y con oración, entonces el Espíritu Santo de Dios nos puede enseñar qué dice Él en su palabra. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Si usted quiere hacer un estudio exegético de la Biblia, tres partes. Observación, interpretación, aplicación. Hoy hablamos de la observación. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de la interpretación. ¿Por qué no oramos un segundo? Padre Santo, te damos gracias por la Biblia, tu santa palabra. Gracias, Padre, por revelarnos tu mente, tus pensamientos. Cuán grandes son tus pensamientos. Enséñame en este día, Señor, a observar tu palabra y a comprender lo que nos dice en el nombre de Jesús. Amén.